Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva reacción nuestra, una nueva reacción ovalada en este caso sobre la jornada 2 de este Rookie Championship que por una parte se empezó a acomodar en un partido el sábado y por otra parte vimos con sus cositas otro partido de segundo turno que fue en este caso en la Australia Sudáfrica en primer turno fue esa victoria incontestable de los All Blacks sobre Argentina por 42 a 10 pero que en la media parte era 35 a 3 con lo cual ya habían dejado en 40 minutos resuelto casi todo el convite el equipo de Scott Robertson por lo tanto fue bastante desabría la segunda parte si es para destacar tal vez que Argentina no permitió que se estirara esa sangría algo habitual cuando juegas contra contra los hombres de negro y tienen muchas ganas de ganarte lo que decíamos en segundo turno otro triunfo nuevamente de Sudáfrica frente a Australia en este caso por 12 a 30 demostrando una vez más el conjunto sudafricano que está muy en forma casi sin despeinarse con muchos cambios teniendo en cuenta el partido del sábado anterior sobre todo para aguantar para guardar gente perdón para lo que será la jornada 3 y 4 donde enfrentarán a donde recibirán a los All Blacks en Sudáfrica así que bueno tenemos mucho material para ir desmenuzando y sobre todo en el final una situación para los que nos gusta el rugby de verdad un tanto desagradable para los nobeles para los que les gusta el show tal vez bueno algo de lo que podemos entender que está intentando buscar World Rugby pero que no deja de parecer raro para los que por lo menos todavía conservamos las ganas de seguir viendo el mismo rugby de siempre así que nada vamos a dar paso por supuesto al primer partido de la jornada para ir desmenuzando Nueva Zelanda 42 Argentina 10 bueno lo que decíamos fue un partido bastante fácil si se quiere para los All Blacks por cómo comenzaron y por cómo lo fueron desarrollando sobre todo en la primera parte pero evidentemente nunca es un partido fácil cuando se trata de un test match desde los delanteros en obtención en todo lo que fue el set piece los de negros tuvieron increíbles no permitiendo nunca que Argentina tuviera balones claros de calidad esto sumado por supuesto siempre a la nefasta transmisión que hay del 9 al 10 en el balón en los Pumas bueno un jugador que evidentemente que no soluciona ni al contrario empeora todo lo que hay que Gonzalo Bertranú y por supuesto por el otro lado los All Blacks que lo hicieron valer esa vieja premisa de que los delanteros ganan los partidos y los tres cuartos decidieron por cuánto en la primera parte los tres cuartos decidieron hacer 35 puntos como en un abrir y cerrar de ojos Will Jordan, Budden, Barrett, todo de la mano tanto de Perenara como de Mackenzie y muy a pesar de los dos centros que juegan que bueno son de nivel normalito normalito eso tiene que agradecer a Argentina a Robertson el hecho de que no jugara de inicio Liener Brown porque seguramente hubiera sido bastante otra la película por la parte de Argentina bueno no pudo frenar ese vendaval en la primera parte la melee fue un desastre un desastre lisa y llanamente un desastre la touch tampoco funcionó con models que fueron detenidos con balones retenidos si bien en el breakdown bueno la Argentina viene mostrando una buena eficacia durante estas dos jornadas en el championship que no tener balones en primera fase es muy difícil y contra uno black cuando te quita el balón acumula fases y a partir de la cuarta quinta se sabe que es medio ensayo si no lo frenas con una infracción si no logras solucionarlo de alguna manera o ellos se equivocan a la cuarta quinta fase como mucho sexta los blacks están ahí tiki tiki knocking the heaven's door y están a punto siempre de entrar esto fue lo que lo que le pasó a Argentina es para preocuparse bueno es un partido contra los soldados siempre es para preocuparse todo tal vez lo que tiene que preocupar a Argentina es la irregularidad en el rendimiento de cómo pasar del infierno al cielo del cielo al infierno de una semana a la otra le pasó en los partidos preparatorios con Francia ahora le vuelve a pasar y también una situación que es real que Argentina todavía no está sentada en la mesa de los grandes si bien sigue construyendo grandes triunfos y hoy por hoy creo que no le queda ningún seleccionado por batir en el mundo si es cierto que no es cuando vas a jugar contra los soldados bueno vamos 50 y 50 no eso le pasa a Sudáfrica eso a Argentina le puede pasar con Australia más ahora que Australia es un desastre pero no con los soldados con los soldados siempre 70-30 como el Fernet no no a veces se puede ir emparejando porque el partido se va poniendo bien y empieza a entrar por la garganta pero otra vez se pone muy complicado cuando el Fernet no es de marca y es lo que pasó es lo que pasó entonces no creo que sea tanto para experimentarnos para hacer un drama si es un baño de realidad y también una realidad que tienen los All Blacks de que no pueden traslucir en 60 puntos en 70 puntos como pasaba antaño antaño un ala como no sé como Karel Clark que quiere ganarse el puesto solo por el hambre que podía poner y puedo hablar de un Zabea puedo hablar de un Rocococo y me voy a hablar del grande ¿no? que en paz descanse Jonah pero vamos a hablar de muchos vamos a hablar de tan normal en sus inicios Christian Kahn, gran gente que si te podías hacer 100 hacía 100 si se hicieron rechistar o bueno una vez a los Kummer hicieron 93 y se la perdonaron pero el No Prisoners de los All Blacks histórico bueno eso Argentina logró detener esa sangría en el segundo tiempo también cambiando la conducción logrando obtener algunos balones trabajando la delantera de otra manera y en ese aspecto me gustó mucho el papel de Albornoz intentando no de Albornoz de vestir sino de Tomás Albornoz en la apertura que entró con un partido resuelto que entró y sin embargo se hizo cargo con unas patadas tácticas muy interesantes mostró el joven mostró el liderazgo el hecho de no borrarse de ir al frente mostró desparpajo en algunos puntos y bueno le dio un poco más de juego a los Pumas Chocobar es siempre en su nivel pero solo no puede en algunos momentos Malia no hizo uno al partido por más que evidentemente cuando te desbordan tanto el fullback o el zaguero en este caso no puede hacer demasiado insisto creo que es un buen triunfo para los All Blacks me pone contento por Roberson porque me cae bien el torno de los All Blacks evidentemente no me gusta que le gane a la Argentina pero me pone bien por él me pone contento creo que va a llegar a hacer un buen trabajo y sobre todo creo que va a poder transmitir sus ideas en donde toca que es en este Championship en el que viene y sobre todo en Australia 2017 y Argentina construyendo no hay que matarlo tampoco en este caso a Felipe ni al staff por un partido contra los All Blacks que puede ser igual que cualquier otro partido contra los All Blacks insisto, sí para rescatar que se pudo tener la sangre en el segundo tiempo que no fue un partido a 60-70 puntos como fueron antaño que no fue la época de Philan sino que Argentina se hizo un poco fuerte si se quiere en la segunda parte y el parcial acabó siendo 7-7 por eso, eso creo que le rescato al equipo de Conte Pomi y que sigue jugando, sigue mechando jugadores jóvenes siguen ganando experiencia algunos jóvenes se empiezan a recuperar otros el papel de Delgui el otro día me gustó Bazán Vélez no creo que aporte tanto más que Bertranum me parece muy irregular me gustaría ver a este chico Gonzalo García me gustaría empezar a ver jugadores nuevos caras nuevas que aporten otra cosa desde el puesto del 9 porque, wow, wow, lo que es paupérrimo y me quedo corto pero bueno, para no aburrirlos mucho más con palabras vamos a pasar a estos pequeños highlights que ofrece la web de The Rugby Championship para que se entretengan que iremos comentando y desmenuzando como nos gusta y luego lo dejamos con el análisis del final un poco de estadísticas también a nuestro estilo así que le damos intro al video Comenzamos con, bueno, las imágenes de lo que fue el encuentro entre los Pumas y los All Blacks primer ensayo del partido para el Diablo para Damian Mackenzie buena patada de Jordi Barrett llegando muy bien el número 10 a apoyar sería transformado también por el propio número 10 Argentina que intentaba atacar balón recuperado larga patada al fondo de Wooden Barrett pero lo moderno de este rugby de hoy en día que pitan por la tele los que están arriba golpe por Argentina transformado por carreras piqui, 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 piqui y llegarían los All Blacks al segundo ensayo en este caso de Ardis Abea el número 8 tras sucesivas fases de delanteros Nueva Zelanda sacaba una muy buena diferencia con ese 14-3 en 17 minutos de la primera parte lo cual era una losa complicada para los Pumas y mucho malo sería tras esta muy buena jugada sube de punta Tutte Moroni queda un poco pagando Ardis Abea habilita a Kale Clark y el número 11 se termina zambullendo a pesar de la cobertura y el esfuerzo de Chocobares pero sería inútil muy buen juego de manos como siempre como tienen habituados los All Blacks para que defina el potente número 11 también transformado por supuesto por Dana McKenzie a esta altura de partido en 24 minutos los All Blacks ya tenían bonus Perenara quería más se aprovecha de la horrenda defensa de Bertrand no ha ayudado o no ha ayudado vamos a decirlo mejor por carreras le come la espalda muy bien Will Jordan y es ensayo del ala que viste de negro excelente offload de DJ Perenara otra vez también transformada McKenzie en este 28 a 3 y el que se quería sumar a la fiesta como no el goleador el mágico Boden Barrett el más grande de los hermanos muy buen ensayo de número 15 que luego pasaría de apertura también transformado 35 a 3 así sería la la primera parte entre Argentina entre Nueva Zelanda y Argentina la invitaba Andrea Piardini el artista italiano y sinceramente en este momento del partido creo que casi todas las personas que miramos rugby o habitualmente miramos rugby creíamos que iba a ser una goleada catastrófica para los Pumas por lo que se había visto en la primera parte o lo que no se había visto también del lado albiceleste seguramente y por supuesto mucho más con lo que vendría después por cómo arrancaba la segunda parte enseguida en menos de dos minutos los All Blacks otra vez pin 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 como vemos en el cartelito fase 5 nuevamente sale en la foto lamentablemente Tutte Moroni que generalmente tiene muy buenas actuaciones defensivas el sábado no fue el caso para el centro de Benidonala surgido de Cuba y lamentablemente otra vez salía retratado en la foto 42 a 3 y por supuesto Argentina lo macallaría en el final una muy buena entrada de Malia el 9 que demuestra que no solamente se puede pasar el balón sino que también se puede hacer un poquito más transformación de Tomás Albornoz y cuando todo el mundo estaba divirtiendo porque el partido ya estaba definido estaba cerrado estaban intentando jugar de Medio Melé de los All Blacks Cortés decide que nadie se divierte más acaba el partido final 42 a 10 esas fueron las las imágenes vamos a pasar un poquito al tema datos al tema estadístico ya vemos 6 ensayos a uno todos transformados tanto un bludo como el otro una amarilla por parte de los All Blacks al número 16 al talón a suplente por una jugada peligrosa frente a Mateo Carreras ahí vemos que Argentina tiene el mejor porcentaje por ejemplo en los rank ganados pero luego por ejemplo en la efectividad de Tuch es muy mala teniendo en cuenta lo que fueron los hombres negros pierde luego en casi todo metros ganados lógicamente en defensores en rupturas más carreras Argentina pero con menos metros eso significa que no fuiste muy preciso en ataque vemos también que pierden en placajes con lo cual si tuviste menos el balón pero te placaron más ya lo vemos y por supuesto el tema territorial y la posición todo fue a favor del equipo dirigido por Scott Robertson así que a mejora frente a los Wallabies Pumas no queda otra bueno esperemos que se haya gustado el resumen del ensayo del santeador también un poco desmenuzando los números los datos que deja este partido que a la postre no parecen ser tan contundentes pero que en el desarrollo evidentemente sí que fueron haciendo y que se nota por la parte de individualizar o destacar depende qué trabajo me sigue gustando mucho el trabajo que hace Blackadder en los O'Lags Sabé el otro día tuvo un buen papel evidentemente como decía los tres cuartos jugaron un buen partido y decidieron el partido en la primera parte valga la redundancia puntos bajos si se quiere este chico cortés el medio melee que entró en la segunda parte que no aportó mucho y para mí el 12-13 que siguen jugando en regular ni chicha ni limonada me parece que en ese duelo contra los Springboks la pueden pasar peluda como ya lo pasaron en su momento contra Inglaterra a pesar de que Inglaterra no pudo no pudo traslucir los puntos vamos a ver si contra los de verde les alcanza por ahora los Pumas puntos altos como siempre Marcos Kremer por la voluntad que pone por la defensa que pone Santiago Chocobales creo que también aportó muchísimo también en defensa siempre es un puntal nunca te deja tirado Oviedo también aportó mucho en la defensa con más de 10 placajes y González entre Atuch y lo que aporta en ataque en defensa no hizo un mal partido el número 7 por más que tampoco se destacó en demasiada y vuelvo a repetir lo de Albornoz a mí me gustó lo de Tomás Albornoz me parece que se le puede empezar a dar más minutos a una apertura natural que tienen los Pumas y que el otro día se hizo cargo sin problemas y que Australia puede ser un buen banco de prueba es que sí tengo que incluirlo también en este escalabro a los delanteros que acabo de nombrar pero es que en su conjunto la delantera no funcionó principalmente la primera línea fue un desastre un desastre la primera línea en Melee en Abierto no aportaron nada absolutamente nada fue un partido nefasto de los delanteros argentinos del 1 al 5 si se quiere por más que bueno creemos que lo incluimos no lo incluimos en ese apartado y luego en los tres cuartos Mateo Carreras nada Tutte Moroni nada y menos Sinti más de lo mismo muy desbordados evidentemente por los sublacos en la primera parte y en la segunda bueno acompañaron un poco la mejoría pero tampoco ninguno se destacó y por supuesto como siempre plano aparte en este caso también tengo que incluir a Santiago Carreras aunque no venía teniendo malos partidos el número 10 pero en este caso el 9 y 10 fueron un asco empezamente el 9 el primer ensayo no cubre cortina el segundo cortina perdón luego tiene una patada que le rebota en otro la defensa es nula en el ensayo de Jordan bueno lamentablemente cuando estás siempre en la foto de todo lo malo y que crees que te diga que si toma partido no rey el partido no malo lo tuvo el fin de semana pasado ahora todo lo que queda serán otros 10 partidos espantosos hasta que tenga un partido no malo es lo que tienen los Pumas sufriendo en los últimos años en el puesto de nuevo con este muchacho es lo que hay que hay que habituarse no hay más evidentemente no hay más porque si no buscarían una una alternativa así que nada felicitar evidentemente a los ULLAX seguramente el baile de Scott Robertson de fiesta Kulempa lo habrá hecho el día el día sábado y evidentemente que estiran a 50 partidos invictos en Eden Park los Pumas tenían que romper esa racha la de ganar una serie que solamente lo lograron Francia e Irlanda 1-1 los Pumas se van con con la tarea hecha porque al final le toca recibir seguramente al más débil que es Australia y a la Naceranda le toca el hueso más duro que es visitar a Sudáfrica en Sudáfrica cruzando casi todo el continente porque hay que cruzar casi toda Australia el desierto y caer en Perth para analizar este segundo partido de la jornada 2 de este Rugby Championship el triunfo de Sudáfrica en Australia por 12 a 30 bueno triunfo cómodo fácil raro bizarro bizarro así lo definió el entrenador de Wallaby yo voy a decir bizarro un partido bizarro adhiero señor quiere que quiera diga la única duda que me queda si usted contribuyó a esto yo creo que sí eso quedará entre su doctor lo que yo crea usted su almohada y los que lo sepan Sudáfrica le volvió a ganar a Australia en Perth el fin de semana pasado fue en Brisbane en este caso fue en Perth en el país australiano en el país de los canguros y la verdad un triunfo casi sin despeinarse de los Springboks 12 a 30 se van después de 160 minutos con solo un ensayo en contra y cuando tenían 13 hombres que fue el fin de semana pasado este fin de semana sin ensayos en contra los Boy Scouts que visten de amarillo una vez más hicieron lo que pudieron incluso con una fantochada de los últimos 20 minutos con el Melee sin empuje que dejaremos para el final para un análisis un poquito más detallado es que es muy difícil es muy difícil poder hacer un análisis podemos analizarlo con unos 40 minutos se plantó bien salió con otro como le gusta a algún entrenador de fútbol de circo con otra expresión corporal salió a Australia encabezado por bigote por Nick por el medio Melee que bueno le da siempre otra energía aunque en el juego cada vez aporta menos los delanteros estaban haciendo un trabajo correcto contra una delantera sudafricana que había 6 que no habían jugado el fin de semana pasado solamente repetía de inicio Lowe el número 8 y Peter Stibutua que en este caso jugó tercera línea Van Kagan fue tercera línea que había entrado el otro día en la segunda parte hubo muchos cambios que hizo Erasmus también cambió en la 3 cuartos cambió más de la mitad de la 3 cuartos cambió el 9 cambió el 12 cambió el 11 y el 15 o sea probó se lo tomó como lo quiera un partido de entrenamiento incluso hasta cambió su manera de armar el banquillo que casi siempre es 6-2 6 delanteros 2-3 cuartos el otro día fue 5-3 para que mi amigo Diego Pacheco se ponga contento que lo tenía analizado un poquito en una nota que publica en su blog de esto del revivir de este juego de delanteros yo no sé si Pache ahora se estará cortando las venas con una galletita de agua viendo lo del otro día de lo que hizo el árbitro pero bueno insisto un primer tiempo parejo donde incluso Australia se pudo haber ido en ventaja al descanso porque el Olesio tuvo un golpe de esos fáciles los que yo digo golpes de entrenamiento de entrar en calor en 22 y las 15 lo falló y el parcial en el entretiempo fue 9-11 para los Springboks si lo hubiera invocado hubiera sido 12-11 incluso lo dijo Smith en la red de prensa nuestro semblante anímico hubiera sido completamente distinto no fue así en la segunda parte de los Springboks como siempre y ese WAMU Squad que ponen en la delantera para darle dos marchas más principalmente a partir de la Melee en el segundo tiempo no fue a partir de la Melee fue a partir del Tuchimol porque en la Melee no se pudo porque a partir de los últimos 20 minutos se tuvieron que jugar sin disputa las Melees y es eso creo que Sudáfrica se dio cuenta que acelerando un poquito se llevaba el bonus que era el trabajo que había de hacer que no le iban a generar mucho más problema a estos muchachos insisto que parecen en serio un grupo de Boy Scout no pegan a uno y son tiernos seguramente con el tiempo podrán ir haciendo cosas pero una selección que quedó fuera de la primera ronda en el último mundial que hicieron esta cosa la impulsan ellos porque siempre la federación australiana son bastante sectarios son de muy hacia adentro de mirarse demasiado al ombligo y en este separar que hicieron tanto a Sudáfrica como a Argentina de la competencia de franquicia de Super Rugby de quedarse solamente a perder y a que las franquicias no zelandesas les pasen la mano por la cara e incluso hasta los Moana Pacífica que son nobeles en esto de Super Rugby me parece que todos los últimos a partir de lo que decía el fin de semana pasado después de la final de Inglaterra 2015 todo lo que vino después para Sudáfrica fue paupérrimo fue nefasto fue espantoso y ahí están los resultados un seleccionado pésimo que casi casi que no compite en este rugby porque lo que muestran es un montón de nenes que no tienen ni idea que hacer unos delanteros que son tiernos como pan de molde que es que cero ideas cero nada cero nada insisto los springbok al trotecito y bailando la macarena pasó que estaban el otro día no se tuvieron ni que despeinar estos chicos no 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 pasan fue muy poquito el chico este 7 en defensa muy voluntarioso marica colivete como siempre dando la cara por todo pero no mucho más no tienen no 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 tienen más no tienen más y bueno Sudáfrica para lo simple a lo básico golpe touch small try touch small try de final partido pa casa demasiado el nivel de un fuera de serie como Malcolm Marks para lo que había adelante poco se jugó luego lo vamos a ver en el análisis territorial muy poco se jugó dentro de las 22 de Sudáfrica de o sea sí de Sudáfrica en ataque de la 22 australiana porque no le hizo falta chelincol agarra el balón y avanzaba como cuando jugaba en categorías jesse krill hizo lo que quiso en el centro del campo lo caño ni que hablar si sachio hubiera estado un poquito más preciso y el 9 hubiera estado fino en el principio desde el primer tiempo ni siquiera hubiera sido lo mismo un trámite hubiera pagado un impuesto porque fue así luego cuando entró Williams en su tiempo de 9 se nota que le dio ya otra otra dinámica otro ritmo y por supuesto la delantera Edzebeth Mark contra lo que tienen adelante es que era eran un montón de eran leones contra gatitos de guardería no poco lo que Australia de momento lo mejor que tienen los australianos ahora es que le toca a los pumos es que Argentina puede ser un equipo regional de cuarta regional y puede ser un equipo top el mismo partido el mismo fin de semana o de un fin de semana y el otro entonces al final también a unos y a otros tanto Argentina como Australia lo que les conviene es que van a jugar entre ellos sacaran los ojos serán partidos son dos equipos muy regulares pero insisto hasta acá los Wallabies no 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 uno se creó con unos Wallabies que daban gusto de verlos jugar con delanteras durísimas con una tercera línea que eran George Smith o Tai Kefu Owen Finnegan que era un tractor una topadora no había que hablar del gran John Eales no pero Nathan Sharp que por supuesto si hablamos de los tres cuartos de que hablar de Griegan O'Larham o Tim Horan Little Danny Herbert Burke pero es que ni pateadores tienen los australianos que incluso antes tenías a Mordo que jugaba de Ale y pateaba porque era un crack batiendo a palos pero es que no creo que hasta Andy Walker hoy sería figura en este Australia pero Andy Walker como se ponía copete también o sea una cosa por cierto porque fue sancionado por la Federación Australiana en su momento por hacer algunas cosas en una concentración por eso es famoso el burrito Walker incito lo mejor que puede pasar a los Guarabi es que les toquen los Pumas por más que sea en Argentina y que los Pumas se pueden hacer fuertes pero pueden sacar y rascar un poquito por lo menos en la parte de resultados por ahí por último para ir cerrando y para ir vamos a dar paso a los highlights de este partido donde por supuesto otra vez cero ensayos por parte de los goles así que nada vamos a darle paso a lo que decían los highlights las estadísticas y luego cerramos que hay un poquito de tela para contar dale con las imágenes vamos a repasar también en imágenes lo que fue el triunfo de Sudáfrica frente a los Guarabis primera acción de riesgo los Guarabis venían atacando golpe de castigo a su favor que transformaría Lolesio y abriría la lata en solamente dos minutos sabemos la cámara empañadísima la spider cam perdón hiper mojada el lente con lo cual vemos que el partido estaba bastante bastante complejo por la rubia se venía Marika Coribete pero Chessling Cole le decía que no que iba a atacar él y Sacha bueno manitos manitos que lástima número 10 se le cae el balón hacia adelante y no puede emparejar al joven apertura que igualmente se repudiría y acabaría siendo un partido bastante bastante decente golpe de castigo a favor para Sudáfrica que justamente el número 10 transformaría empatar el partido de minuto 15 y aquí vemos lo que fue ya la primera tónica del partido atacando los Guarabis balón recuperado Lukañevam Jesse Krill Mapimpi que lo ve pasar Alphonse Fassi como un avión y el número 15 termina zambulléndose en Lingola y vemos Lukañevam el sheriff el teniente Krill para Mapimpi que aprovecha la zurda el morocho número 11 para su compañero que termina marcando y ya dándole vuelta al marcador no sumaría la transformación de de Gómez deshacha ahí vemos golpe de castigo por retenido le están pitando a Cheling Kolf con lo cual Lollesio se encargaría de descontar el marcador 6 a 8 en el ecuador de la primera parte ahí vemos el banquillo que la gente está un poco pasando frío entrada de Peter Stilutua a traspase de Fassi nuevamente se venían los Olvacs con su medio MLE con el 8 con Lowe ahora atacando y el árbitro que dice que no más y vuelve a un golpe anterior fácil para la apertura que estira la ventaja por 6 a 11 casi hubiera una jugada un poco polémica donde parece que había un avant que iba a ser a favor del conjunto sudafricano pero ahí vemos que hay fracasos sin balón del medio MLE sobre Nueva Galesio que Kling Kaja transformaría en puntos para este 9-11 en el 35 luego no lo vamos a ver en imágenes pero justamente la última jugada de la primera parte era un golpe de castigo muy factible que tuvo el 10 para irse en ventaja al marcador pero no fue así y creo que esto psicológicamente afectó bastante al conjunto vestido amarillo a los Golden Boy Scouts como los bautizamos en oro balada y aquí los Springboks bueno fueron a lo básico A B C al lanzar la Tush B es bajarla bien C es hacer el MOL involucrar incluso como siempre al 12 al 13 meten a todos ellos para que Paul William termine dando el ensayo de Van Staden que esta vez sí que no fue Van Cagaden transformación nuevamente del número 10 para ya poner una luz bastante importante con ese 9-18 pero enseguida los bales se verían en partido porque esta infracción un poco torpe de Marx haría que Lolesio sume su décimo segundo punto en el partido un poco ayudado por el palo clank palo gol y para adentro pero bueno Marx justamente lo nombramos antes había entrado el número 16 se aprovecha se patina pero es imparable este muchacho en eso para mí es el mejor del mundo en lo que hace nuevamente Tushmol el número 16 que haciendo esta esta táctica para los que somos un poquito memoriosos sabemos que llegó una final de Super Rugby con Lions unos Lions que eran fantásticos en muchos aspectos pero que utilizaron este arma genial se ríe el entrenador transformado por Polar también este golpe para este 12-30 en la última intentaba con Ballettini con Wilson Marica Colivete pero no puede hacer el balón se iba para afuera y cerraban con este 12-30 en el San Corp perdón en el San Corp no en el estadio de Perth ahí lo vemos avanzada un poquito marcado tras el partido pero con el placer de haber cumplido por parte de los hombres de verde en esta gira por el país australiano vamos a hacer me encanta este logo de Rugby Championship por cierto vamos a hacer un repaso de lo que fueron los numeritos lo que fueron las estadísticas sabemos 4 ensayos a 0 complejo esto complejo buena efectividad además en el envío para tanto en golpes bueno transformación no en tanto pero si en golpes por parte de Sudáfrica mejor en Tush en Rax lo mismo que los Pumas mejor los Wallabies pero eso no no condice nada ahí lo vemos lo mismo en metros en este caso si en carrera Sudáfrica tuvo mucho más tuvo más el balón también en defensores vencidos en rupturas y por supuesto en el aspecto defensivo fue muy parejo pero creo que los los esprimos que hicieron valer más los balones que tuvieron en ataque o la posición que tuvieron eran bastante repartidas incluso muchas zonas de puntos para los Wallabies pero no lograron hacer así bueno lo mismo que pasaba un poco en el partido anterior en la análisis anterior hay números que a veces no 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 se condicen por ejemplo en la cantidad de placajes que están empatados pero al final no hicieron al partido si los esprimos hicieron la misma cantidad de placajes que los Wallabies cuando tuvieron menos el balón habla mucho de lo que hicieron los Wallabies en defensa para destacar puntos altos por supuesto el crack posiblemente el jugador más más en forma que hay en el rugby mundial que es Peter Steve de Tuat el primo del número 7 el otro día jugó otro partidazo más un genio un genio el 8 y el y el sí sí lo podemos destacar un poquito en ataque no resaltó mucho pero si es cierto que le da otro manejo lo que es verdad tendrá que controlar el tema de la melé porque tiene ese gesto el de darle ese segundo empuje el otro día desequilibrió un poquito la estantería me parece que no estaban tan ahí todos a eso ni los segundas ni las primeras y bueno que no se conocían mucho lo sufrieron no había pasado el fin de semana pasado pero este fin de semana sí pasó que él cuando levanta los segundas para hacer el empuje en la melé lo desequilibra pero se nota que es un 8 natural y me parece que con el rodar de los partidos va a empezar a marcarse que otra de los springboks vuelve a tener un 8 y que además dentro del staff lo tiene al crack al Mullen así que algo lo va a poder explicar el osito 12-13 me encantaron al final juegue quien juegue Alende Luke juegue Krill incluso Polar que el otro día también entró de centro y puede jugar de 12 perfectamente es que tiene mucha variedad de los springboks ahí y Sterovisen también que no sé si están suspendidos o no juegue quien juegue tienen para doler para jugar bien creo que Alende Krill son los más firmes hoy pero el otro día Lucaño Am demostró que puede salir a jugar y que lo que le pongan adelante se lo va a intentar comer los tres de fondo me gustaron mucho fueron picantes en todos los sentidos el primer ensayo es muy lindo el primer ensayo es bueno vamos a hacer un ensayo fue así aceleremos que hacemos un ensayo recuperamos la pelota aceleramos y hacemos un ensayo y nos dimos cuenta que cuando queramos lo podemos hacer salvo una catástrofe ahí se dieron cuenta los springboks de ese partido no se les escapaba y me quedo con el trabajo de la delantera en el segundo tiempo todas las obtenciones fueron de ellos y demostraron que bueno que hombres contra niños no había mucho más que hacer muy flojo el nuevo titular punto bajo de los springboks flojo el nuevo titular Sacha no me gustó el otro día fue muy regular creo que en algunos momentos incluso hasta sobró poco la situación un partido de lluvia no hay que sobrar nada porque te puede pasar que después se te ponga en contra pero igualmente para mí es un mágico así que siempre tiene carta abierta y la delantera del primer tiempo le faltó un poquito me parece le faltó un poquito más de horno creo que la va a terminar de mechar en la cocina no contra los slugs sino contra los pumos a estos muchachos y les va a terminar de preparar por el lado los Wallabies que por cierto antes del mundial los Wallabies también tenían la visita de los Lions eso también puede ser una catástrofe si no se ponen las pilas muchachos rescatable el 7 Tizano otra vez mientras siga sano y guapo pobrecito va a poder seguir haciendo lo que sea en defensa ahí estaba su antecesor Michael Cooper haciendo entrevistas a pie de campo para la televisión australiana pero me gustó me gustó el 7 Wilson le pone actitud le pone hombría a todo lo que puede pero también se nota que todavía le falta pero de a poquito se va a ir haciendo líder me gusta me gusta el 8 me gusta un poco Marica otra vez creo que que demostró que es un picante que aunque está viejo está grande da igual Marica me me gustó Corribete el número 11 Jorgensen el que entró el rumio el que entró el que casi hace el ensayo estuvo a un placajo a un tackle de hacer el ensayo pobrecito Jorgensen una buena patada si se quiere me gustó el que entró otro linaje más de padre e hijo jugando con los Wallabies y Lolesio altos y bajos todavía está muy regular Noah no 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 puede errar la patada que erra si quiere ser picante el 10 de Australia entonces me parece que ahí tiene que tiene que mejorar bueno Nick ya lo sabemos que él se cree que es el mejor del mundo y ayuda pero no mucho más el otro 9 que entró tampoco le cambia mucho la ecuación y si es menos líder al final va a terminar jugando bigote el muchacho el Uru el Seruru que entró en la segunda parte que saca tarjeta amarilla tampoco me parece no sé bueno es que pobrecito es inevaluable no me parece que como que pasó por la puerta y le dijeron no falta uno no querés jugar y lo negativo lo más negativo de Australia insisto lo que decía al principio este resumen para mí hubo artimaña fiera no 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 desconfío hasta de las partes médicos eso de 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 la conmoción del Pilar cuando sabes que se te viene se te viene la noche para mí hubo 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 trampita ahí hubo trampita de parte de esta hubo trampita de parte de esta lo quiero mostrar con imágenes pero a mí no me gustó déjenme desconfiar lo siento lo siento si el tipo tal vez sea el más bueno de la tierra el más honesto pero a mí en rugby de elite cuando se juegan las perricas no me creo nada ya y me puedo imaginar cualquier cosa si lo hacen entrenadores por acá no lo van a hacer esto que lo pueden hacer más armado evidentemente evidentemente conclusiones finales para mí Sudáfrica probó todo lo que tenía que probar antes de los All Blacks lo que ya había probado en los test de junio lo que pudo probar frente a Australia le dio descanso a jugadores importantes va a poder recuperar depende de qué jugadores importantes sobre todo en la segunda línea que está teniendo una plaga de lesiones y Australia poquitos poquitos brotes verdes después el pequeño levante que había mostrado en los test de junio ahora lo derrumbaron todo o no todo casi todo pero va a tener que trabajar mucho Smith va a tener que trabajar mucho de verdad para levantar los Wallach digo esto y capaz que gana los dos partidos en Argentina porque los Pumas también son lo que son entonces bueno vamos a ver qué nos depara el futuro lo lindo es no saberlo para ir cerrando voy a dejarles un extracto en audio original del árbitro hablando de otra idea de una situación de la cual voy a desmenuzarlo primero vamos al crudo y ahora lo analizamos de la cual lo analizamos Hay una situación de lesión, Australia había hecho cambios de primera línea en la media parte, había sacado al pilar izquierdo, había entrado Slipper de pilar izquierdo, había salido a la Latoa y había entrado el hermano de Mo Salah de pilar derecho. Se veía jugando a Nasser como talonador, cuando Slipper tiene una lesión, según el médico de Australia, que entra al campo a sacar al jugador, evidentemente uno desde la tele tampoco lo puede ver, pero cuando un jugador está conmocionado, por lo generalmente se nota mucho, incluso desde la tele. Bueno, el médico, no vamos a poner en duda su palabra ni su criterio médico, yo voy a desconfiar siempre en todo, lo siento, soy conspiracionista. Dice que el jugador no puede seguir porque tuvo un golpe, una conmoción, evidentemente se aplica el protocolo HIA, de golpe en la cabeza, lesión en la cabeza, se aplica el protocolo, con lo cual el jugador tiene que ser sustituido. A Australia le quedaba todavía un primera línea de cambio, que era el número 16, que era el suplente del talona, y evidentemente está marcado como talona, como especialista. Ahora bien, ¿dónde va mi punto? Donde la frase del árbitro dice, he's not a prop, it's a hooker, ¿sí? O sea, el árbitro lo que está diciendo es, el muchacho que entra no es talonador, es pilar, perdón, no es pilar, es talonador. Por lo tanto la melee es sin empuje. Diciendo que un talona no puede jugar de uno, que un 2 no puede jugar de uno. ¿En serio me voy a comer el verso de que un 2 no puede jugar de uno en el ruby de élite? ¿En serio vamos a comernos esos versos? ¿En serio? Están matando al rugby. ¡Voy usted a la mierda! ¡A la mierda! ¡En alto, delante de todo el mundo! Nos despedimos, esperamos que nos siga dando todo esto para hablar del Rugby Championship 2024. Y a ver si los Pumas levantan cabeza jugando de local frente a los Wallabies. Y yo quiero que diga la verdad, palomitas, al que le guste cervecita, cervecita, al que le guste refresco, refresco. Pero, uff, el es primo de Soul Blacks, para mí, los dos partidos del año. Los dos partidos del año. Así que nada, como siempre les pedimos y dejamos por ahí el cartelito para que se suscriban a nuestro canal. Y siempre dejamos algún videíto de recuerdo. Y, por cierto, atentos, porque esta semana tenemos muchas novedades. Ya la semana que viene empezamos el programa. Tenemos una entrevista con Daniel Frank, jugador de Sub-20 de España, que publicaremos en estos días también. Así que, bueno, síganos en todos nuestros canales que estamos. En YouTube, en Instagram, en X, en Facebook, por donde sea. Síganos y que la hora de hablar de este año se viene bueno, como bueno se viene el Rugby Championship. Así que, hasta la próxima. Suscríbanse, acuérdense de acá, tiqui, 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 ahí, suscribirte, ¿vale? Hasta la próxima, chau.